Tengo esa intención, pero yo quiero ver a Farruko, que mínimo nos pide una disculpa aunque sea por llamada, porque realmente nos la merecemos. Yo, ¿cuántas veces lo defendí? ¿Cuántas veces le dije a Plancarte, hay que hacer el tema con...? Pues tiene razón, Iván Flores, tiene razón. Yo creo que Farruko tiene que pedir una disculpa, sobre todo a Plancarte y sobre todo a Iván, porque pues Iván fue el que lo buscó, hicieron el dueto y luego me pidió de favor que yo pusiera el presupuesto para dicho dueto. Después ya Farruko empieza a decir una sarta de cosas dentro de las redes sociales, el cual decidimos no sacar el tema. Pero yo estoy mirando que de todas maneras es una inversión ya hecha y yo como inversionista yo creo que hay que llegar al final. Pero Iván dice que prefiere una noticia pública de Farruko, que la haga y que pues da igual al disculparse le damos al video. Allí estamos todavía en ver qué onda. Yo para mí tiene que salir, Iván quiere una disculpa de Farruko. Yo no sé si Farruko en qué posición está, en qué posición está Canagladis, ojalá lo busquen para que pues haga algo y nos diga algo, porque aquí estamos parados, como quien dice. Y pues nada, yo tengo que sacar el video. Nada más que sí quisiera que cuando salga pues los dos estén conformes, tanto Iván como Farruko, porque al final pues tienen que hablar del video y tienen que hacer promoción. O sea, que yo no soy el artista, no soy el que canta ahí. Y ojalá no resulten inconvenientes y pues si resultan, ni modo le haré promoción yo. Hablaré de que ya va a salir y ya, o sea, pues ni modo. Pero ojalá y las cosas se arreglen. Pues a ver qué sigue después, porque la verdad pues seguimos ahí empañables, ¿no? Pues a ver qué sigue después.